Es un placer saber que usted el día de hoy nos acompaña perdido en este laberinto de los famosos y... ¡Qué laberinto, señoras y señores! De estos laberintos quisiera yo tener todos los días, caramba, acompañada de estos cinco galanes que el día de hoy vienen con pura sangre. Luis Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Tú? Yo contenta de verte y sobre todo con este proyecto que vienes con una sangre de qué color. Uy, súper pura. Es muy pura. ¿Ah, sí? Pues yo diría, pues, como la representación normal, ¿no? De la sangre. Muy pura, muy espesa y con mucha pasión. Muy bien. César Rodríguez, ¿cómo estás? Bienvenido a Guadalajara. Muy contento de estar aquí en mi tierra de nuevo presentando otra peli. Muy orgullosos. Oye, corazón, ¿y tu sangre cómo es? ¿Espesa? ¿Ligera? ¿Cómo es tu sangre? En esta peli es muy... es muy de... no sabes de qué va. Mi sangre no sabes de qué va. Entonces, este... ¿De qué color es? ¿De qué color es? No sabes. Entonces, tendrán que ver la peli porque sí se dice de qué color es, pero hay que ver la película. Así es. Ruiz Senderos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Dónde está el micro? Acá está. Ay, yo sé. ¿Dónde está? Sáquenlo, sáquenlo. ¿Cómo estás, corazón? Muy bien, muy contento. Muy emocionado de estar aquí, este... ...trayendo la primicia a Guadalajara de la película. Ajá. Antes incluso que la Ciudad de México. Y felices de que este proyecto por fin vea la luz. Así es. Es algo que desde que lo vimos fue de ya queremos que la gente lo vea. Creo que vale la pena. Ruiz, cuando llegó esta película, pura sangre hacia ti, ¿qué dijiste? Me corto las venas, me corto la yugular para que saliera la sangre y decir, va, voy. ¿Qué hiciste? Cuando llegó esta película, a mí lloré. Hay un video de eso. Porque me pasó algo que Luis Roberto comentaba en otra entrevista. Leí las escenas del casting, eran dos escenas. Y con eso es raro que pase, porque una escena no te dice mucho. Así es. Y con la pura, la única escena que tenía era de, quiero ser parte de este proyecto. Quiero saber qué llevó al personaje a estar en esta situación. Así es. Se ve increíble. Y bueno, cuando me quedé, fue, de verdad, fue muy emocionante. Es la mejor película que he hecho, es la mejor producción en la que he estado y estoy muy contento. Bueno, señor director, no es en ti ya. Bienvenido a Laberinto. ¿Cómo estás? ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahora sí! ¿Cómo estás, corazón? Muy bien, Karina. Muy emocionado. Y ahora sí te digo. Estoy nervioso, estoy ansioso, estoy muy como con toda la energía para que el público de Guadalajara, mi tierra, que la vea, ¿no? Es el primer público que la vea. O sea que hoy puede pasar de todo, pero siento que va a ser muy positivo. Pura Sangre es el proyecto que vienes a presentarnos el día de hoy. ¿De dónde te ha salido más sangre cuando tuviste que hacer la película? ¿De dónde te raspaste? ¿De dónde te cortaste? Híjole, aquí lloramos, sudamos, comimos sangre y fue algo, fue un parto de esta película. Fue una cosa muy difícil, pero muy gratificante. Fue un esfuerzo muy fuerte que todos, ahora sí que le echamos todo nuestro esfuerzo, toda nuestra sangre y salió un gran producto. Así es, Hernán Mendoza, bienvenido a Guadalajara, corazón. No, Hernán lo llevó. ¡Ay, qué bárbaro! Hernán bajó de peso, Hernán. Él era mi papá en una obra de teatro, pero... Mauricio. Mauricio, perdóname, corazón. No, no te preocupes. A ver, pláticame. Me han confundido mucho con Hernán. Seguramente está muy guapo también. Seguramente está muy guapo también. Pláticame, ¿cómo has estado? ¿Cómo te llegó esta pura sangre? Pues, feliz, feliz. La verdad que era un gran reto hacer esta película. Desde que teníamos el guión en nuestras manos, sabíamos que iba a ser un reto hacer este tipo de película. Pero con Noé y con este equipo que teníamos, todo lo vuelve más fácil y más divertido. Y qué mejor que estar con todos ellos. ¿Y de qué color resultó tu sangre? ¿Eres de sangre azul? ¿Eres sangre roja? Sí, eso era sangre azul. Se nota, ya sé que me dijo que todo el galán. ¿Por qué tenemos que ver esta película pura sangre? Porque sale Rui. ¿Y además? De verdad, para mí es porque sale Rui, de verdad. Sí, ¿por qué? Porque es una propuesta nueva, fresca. Nunca se ha visto nada así en el cine mexicano. Y creo que la van a pasar muy bien. Se van a volver los detectives, toda la audiencia, para resolver este caso que les presentamos en pura sangre. ¿Creen que pura sangre se vuelva morongo en algún momento? No creo. Precisamente, como decía Luis Roberto, es tan pura. O sea, que va a durar. Quien la vea la va a querer volver a ver. Y es de esas películas que se te van a quedar en la mente. Que cuando salgas de la sala vas a estar pensando todavía en la película, intentando resolver como cositas que se quedaron con dudas que tienes ahí. Creo que es una película que no va a tener como fecha de caducidad. Entonces, ¿podemos hablar que es una película con sangre de la realeza? Yo creo que es una película que combina todos los A positivos, los A negativos, los O, realmente combina todo. Es una película donde echas todas las sangres y en esa es una verdadera sangre, la real. Esa es, la real, eso que, esa es. Ahí venimos, eso. Muy bien, ya llegamos. Ya lo decimbramos. Ya llegamos, ya lo logramos. ¿Dónde, cuándo, cómo, a qué hora? Bueno, hoy vamos a estar en la gran plaza. Nos por ahí va, esperamos a todos para lanzar la película de pura sangre. Y vamos a estar en toda la república el próximo viernes 13. Para que todo el público mexicano vaya a ver pura sangre. Me parece muy bien. ¿Te gustaría invitar al público de Guadalajara, a toda tu gente, que no se pierda la película? Pues nada, se la van a pasar increíble. Va a ser una película que, se acuerdan de mí, van a querer ver otra vez y otra vez. Es una película que es adictiva porque te metes y te metes a desfilar el caso, a hacer un detective con todos. O sea que, te lo juro, te la vas a pasar, se acuerdan de mí, se la van a pasar muy bien. Luis Roberto, si pudieras definir en dos renglones el thriller de pura sangre, ¿cómo lo definirías? En dos renglones el thriller, el thriller de, pues, ay, 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 espérate. Un thriller policíaco con acción sangrienta. Ah, mira, salió bien, ¿no? ¿Salió bien, muchachos? Bueno, salió muy bien, le salió muy bien. Chicos, un placer saludarlos, felicidades, felicidades, señor director. Ojalá que les vaya padrísimo. Bienvenidos a Guadalajara, su tierra. Bueno, pues, mucho tapateo ahí, caramba. Bienvenidos y ojalá que sea todo un éxito esta pura sangre. Felicidades, muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias. Otro día los invito para que con más calmitas se pierdan en el laberito. De pura sangre, no le hace. Con gusto, con gusto. Aunque nos cortemos las venas, no le hace. Nos vamos con eso, vamos a la pausa y regresamos. Hasta luego. Adiós. Bye.